en realidad no se trata de hacer un repaso de mi carrera pero sí que es verdad que hay es como una ensalada siempre digo que es una ensalada este en mis 13 donde se salpimenta la actualidad y anda que la actualidad ya por sí sola es un show imagínate sólo con la pantoja sólo con los políticos el artur más la corona la infanata de naranja o de limón etcétera ya sólo con eso y lo ganando lo ya sería pero a mí me gusta ir un poquito más allá no y mi pretensión es solamente hacer de reír como me gusta decir utilizando esa preposición más que nada porque es lo único que se hace una ensalada bien salpimentada con todos sus aderezos y con mucho aceite para aceite de reír es gracioso es verdad que estábamos en un momento muy bueno en esta carrera ni siquiera nosotros lo sabíamos porque era una vorágine de locura nosotros lo dejamos porque no podíamos más sobre todo yo estuve 40 días ingresado en una clínica y allí me di cuenta de que estaba se me había ido la olla porque de verdad lo digo ser un gracioso oficial y ejercer de gracioso oficial a las 24 horas del día eso es algo que no le deseo a nadie es una cosa pues hombre hubo una época que es verdad que nos llevábamos muy mal no podíamos ni ver porque era una saturación era como como decir bueno basta ya no te soporto ni tú a mí ni yo a ti en el caso hipotético fuéramos a juicio imagínate que vamos a juicio sabes lo que dictaminaría el juez x a los dos nos daría la razón porque estamos saturados es que todo en nuestra trayectoria prácticamente todo ha sido de casualidad de puta casualidad lo de las empanadillas no estaba previsto hacerlo pero hubo que hacer inventarnos algo porque falló una cosa que habíamos ensayado el día anterior esto lo hemos contado muchas veces y navarrete franarete dijo no 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 inventaron una cosa pero si no que la escaleta me la de la descabaláis entonces pues venga esto y se dijeron empanadillas y salió móstoles como podría haber salido otra localidad no dudo mucho que en su trayectoria algún entrevistador o locutor o llámalo x de algún país se le echara encima y empezará es más si a mí me dicen que yo tengo que ir a milán que fue donde la entrevistamos a folletear me la yo digo que no voy ni cualquiera menuda es una borde total todo el tiempo bajando chicle joder a si se dudaba hasta que era ella no parecía ni ella pero cuando eso le hizo gracia lo del perrillo y tal no puedo creerme que me estén violando algo así dijo ya se volvió un encanto creedme impresionante elegido además en el cincuentenario de televisión fue elegido popularmente como el quinto momento más importante tú fíjate luego entonces de qué estamos hablando eso sí que sería pudiera ser irreverente pero está el humor por eso se lo tomaron con sentido el humor nos colamos en una finca privada y lo grabamos dónde estará aquella bicicleta sí sí lo disfruté totalmente porque no tenía sillín claro nos hablan a josé mayamí de volver lo cual pues es un placer un orgullo etcétera etcétera terapeuta pero sería un error sería un error porque sabes si hiciéramos un especial fin de año yo creo que va a ser un éxito de audiencia no por el morbo porque pero nos iban a poner a caldo porque si hacemos lo de siempre es que hacen lo de siempre y si no hacemos lo de siempre es que será mucho mejor bueno luego entonces qué hacemos por lo que estamos haciendo el hecho de que uno haga es de maricón o de monja o de cucaracha como eso o de mujer maltratada no significa que lo sea de verdad o sí pero y qué más da si estamos en pleno siglo 21 i